Y pa' toda la racita enamorada, Rugar, en acción Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo que adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ya no te hagas Y me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Mi pobre alma seguía enamorada Pero te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Mi pena Por de la suerte Propuse no hablarte ni verte Hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar La suerte Y a perdonar Y a perdonar